de acuerdo pues saludos esto va a ser un vídeo cortito simplemente para comentaros que mi monitor lg25 um 58p creo que se llama el modelo pues ha dejado de funcionar a veces muestra una barra ahí delante blanca y no sé si se escuchará un sonido voy a acercarlo voy a intentar ampliar un poco o hacer que ese sonido se oiga un poco más si lo pago por ejemplo vais a ver que mostrará una línea como vertical lo vais a ver ahora sí hola a ver si lo hace ahora y no hay modo de que funcione así que voy a tener que recurrir de garantía y a ver si hay suerte bueno si tenéis algún problema con este monitor o habéis tenido algún algún problema pues lo comentáis también en la zona de comentarios otra cosa ahora a partir de febrero pues ya vuelve el canal a operar como siempre y vamos a tener ya vídeos de análisis de otros smartphones y demás dispositivos de acuerdo un saludo y espero que si te ha gustado que le des un me gusta de acuerdo un saludo